Y ahora estamos en comunicación directa con el Ministro de Estado de Salud de la Nación, el doctor Jorge Lemus, doctor Silvina Saleme Posleman. Enseguida se suma Marcelo Cortés para Canal 8 de Tucumán. Los saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvina y Marcelo. Bueno, doctor, en principio hablar de esta campaña preventiva y de concientización que a nivel nacional está llevando el Estado por el tema del dengue y el zika. ¿Qué nos puede decir en relación a los avances de estas tareas y a los relevamientos realizados hasta aquí? Sí, como ustedes saben, hicimos un esfuerzo en la campaña de prevención en el invierno, que es donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Esto fue importantísimo, debe ser de las campañas más importantes contra la Ede que se ha hecho en el país, donde han ayudado la municipalidad de las provincias y el Estado Nacional. Para dar solamente una idea, nosotros hemos transferido a las provincias 100 millones de pesos para ayudar en las tareas puerta a puerta que se hacen para el descacharrizado. Al día de hoy, después, vuelvo a repetir, de este importantísimo esfuerzo, estamos recogiendo algunos éxitos. No hubo casos durante el periodo interepidémico, solamente cuatro casos, y lo que va de la temporada es solamente un caso confirmado. Quiere decir que comparado con el año pasado estamos muchísimo mejor, pero lo que tenemos que aclarar es que no podemos bajar los brazos. Porque recordemos, doctor, que el año pasado se había declarado la epidemia en este sentido, epidemia de dengue y epidemia de zika en el país. Claro, ya en noviembre teníamos casos. Hoy en día, en febrero, solamente tenemos un caso. Pero vuelvo a repetir, uno no puede estar tranquilo con esto, porque marzo y abril suelen ser los meses más complicados. Por eso, volvemos a recalcar que no hace falta saber el tema, sino pasar a la acción. Por supuesto. La población tiene que pasar a la acción, tiene que descachar. A la hora de hablar de peligros, respecto de las consecuencias que abrevan de estas patologías, tanto del dengue como del zika, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuál es más peligrosa? Y más preocupante es el zika, por sus consecuencias. Pero las dos son importantes. A esto hay que sumarle el chiquinguña y, últimamente, tener cuidado porque en Brasil, Minas Gerais, Espíritu Santo, San Pablo, hay fiebre amarilla, que también es transmitida por este mismo mosquito. Doctor, el número de pacientes en este sentido, acá en la República Argentina, hoy por hoy, de estas patologías, ¿es el normal, digamos? ¿No hay que preocuparse? No, hoy no es preocupante. Tenemos un número exiguo de pacientes, pero vuelvo a repetir, todavía faltan los meses más complicados. Así que tenemos que seguir haciendo las acciones que también hemos hecho en el invierno y en la primavera. Así que tenemos que seguir trabajando. La conciencia pasa únicamente por la prevención, la prevención en la materialización de actos, de hechos. Digo, ¿no hay vacunas preventivas para esto, doctor? No, todavía no tenemos ninguna vacuna, ni para el Zika, ni para el chikungunya, y del dengue está en estudio una vacuna, pero todavía no la tenemos para aplicar, y además es una vacuna que tiene algunos condicionamientos, pero por eso es tan importante lo preventivo. Y también es muy importante el diagnóstico temprano, especialmente de la gente que ha viajado y que ahora está en los cambios de temporada, si llega a venir con fiebre o alguna sintomatología, cefaleas, dolores articulares, consultar rápidamente, porque esa es una oportunidad que tenemos para cortar la cadena epidemiológica. Doctor, más allá de todos los frentes que deben tener, me imagino, desde el Ministerio de Salud en estos momentos, a nivel nacional, a eso me refiero, usted sabe que en Tucumán está pasando una cuestión muy particular, en los CAPS y en los hospitales, los enfermeros y médicos acá, me parece que es una situación que se repite también en otras provincias, y allí también en Buenos Aires, están muy preocupados porque han sido víctimas de hechos de inseguridad últimamente, violencia por parte de pacientes o de familiares, de pacientes en reiteradas oportunidades. Ustedes desde el Ministerio de Salud están al tanto de esto, no tan solo de la situación que se vive en Tucumán, digo, a nivel nacional, y han tomado algunas acciones en ese sentido? Sí, nosotros estamos al tanto de este problema, que no es un problema de este país, sino de países vecinos y países incluso europeos. Nosotros hemos planteado a la Organización Mundial de la Salud en el mes de febrero del año pasado, este problema y lo hemos planteado también en el Mercosur, y está siendo... Hay países que han cambiado su legislación por esto, así que nosotros estamos protocolizando las acciones, para saber en definitiva qué número es, y de qué es, y quiénes son, para poder pedir un cambio de legislación, para agravar los delitos cuando se han cometido contra personal de salud. Obviamente estamos muy detrás de este tema, y ya le digo, no solo a nivel provincial, sino nacional y también internacional. Y a manera preventiva, doctor, porque ahí estamos hablando de atacar las consecuencias, digo, aumentar las penas, pero digo, a nivel preventivo se está haciendo algo desde la cartera a su cargo, conjuntamente con las áreas correspondientes. Sí, el área de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio ha hecho muchos encuentros con los encargados de las provincias, y es un tema que se ha discutido también en el Consejo Federal de Salud. La última consulta, doctor, ya sé que está con muy poco tiempo, ¿la deuda del PAMI con las farmacias, o ese conflicto que se había generado tiempo atrás, ¿está ya saldado, está solucionado? Sí, está... Como ustedes saben, el PAMI no depende del Ministerio de Salud, pero yo tengo entendido que se están solucionando estos problemas que algunos eran por algunos cambios que se habían hecho. De paso, tengo que aprovechar para saludar a Tucumán, porque ha firmado en estos días el Convenio de Cobertura Universal de Salud. Así que felicito a Tucumán por esta medida, que va a poder permitir que la Nación ayude todavía más en cuestiones de salud de la provincia de Tucumán. Esta sí es la última, doctor, porque se ha generado una suerte de polémica respecto al faltante de algunos medicamentos, sobre todo medicamentos específicos para enfermos inmunodeprimidos, oncológicos y demás. Desde aquí, desde el Colegio de Farmacéuticos, aseguran que esto no es real, que no hay faltante, y en todo caso que hay un reemplazo de drogas o por algún medicamento genérico, pero distinta es la postura de algunos pacientes que padecen este tipo de patologías. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros tenemos la provisión de todos los medicamentos contra el SIDA, inmunosupresores, oncológicos. Tenemos en este momento provisión total de todo esto. Puede ser que en un caso puntual, algún paciente no ha logrado colocar su demanda del producto en el lugar conveniente, puede haber un problema de distribución también. Pero desde el punto de vista nacional, la entrega, la compra y la distribución y la entrega de estos medicamentos tan importantes, hoy en día están salvados. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber especulación en este sentido, doctor? ¿Puede haber especulación en este sentido, doctor? Y sí, en estos casos, en el campo de los medicamentos, usted ve que es un campo complejo. Nosotros también hemos tenido problemas en las licitaciones. Había licitaciones desiertas, no se presentaba nadie porque no les convenía el precio. Así que son las cosas que pasan todos los años y que nosotros hemos tratado de resolver en tiempo y forma. Hoy, vuelvo a repetir, estamos muy bien. Bien, doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por este diálogo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Jorge Lemus es el ministro de Salud de la Nación. Bueno, queríamos aprovechar...